Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video de un club de aviación, pero son mini aeroplanes. Estoy aquí con uno de los miembros activos de este club, que nos va a responder algunas preguntas, se las voy a hacer en inglés y luego las vamos a traducir. Ok, este es mi amigo. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bien conocido. Ok, chicos, la primera pregunta que voy a hacer es ¿cómo se paga por uno de estos pequeños planes? No hay limitación, puedes gastar tanto dinero como quieras. Ahora, no tengo mucho en este aviación, probablemente tengo $50 en este aviación total. ¿Oh, realmente? Sí, pero puedes gastar tanto dinero como quieras, como el jato está listo de preparación, por ejemplo, porque estoy seguro que tiene $2,000 o $3,000 en eso. Pero, puedes entrar en el sport por $100, $200, $300 en el aviación, probablemente, para que te vaya bien. Sí, eso es cool. Amigos, desafortunadamente, a Mike, que lo estaba entrevistando, está reparando su avión, entonces, está muy ocupado, solamente me contestó una de las preguntas, pero, me dijo que está dispuesto a seguir la entrevista, cuando termine de repararlo, pero le va a cambiar muchas piezas a su avión, que lo lo aterrizó, digamos, fue un aterrizaje forzoso, entonces, le está cambiando muchas piezas. Pero yo voy a estar aquí con ustedes, que lo he visto a mi querida Tursa, Oklahoma, y desde el club, donde vienen los Club Gober, a volar sus pequeños juguetes, que son carísimos, que se puede gastar, como me dijo Mike, desde 50 dólares hasta 4 mil, 5 mil dólares o más. Ok, amigos, ahora vamos a hacer este pequeño video de un jet que va a despegar. Me dicen que este jet usa nitrógeno, estos son de los más caros que puede haber, que están jugando ahora mismo en este lugar. Vean, la persona de azul tiene sus controles. este es uno de los pasatiempos que hacen aquí, que se llama Club Goddard. No me quiero acercar mucho a esa persona que es la que está llevando los controles. le decía el señor que estoy entrevistando que cuando el viento está muy fuerte y es de este a oeste es muy difícil volar los aviones. Tendría que ser sur norte vean está haciendo pirueta los dejo para que disfruten así como lo estoy haciendo yo. En un momento seguimos entrevistando a este miembro de este club que muy amablemente se prestó para hacerle wow se prestó para hacerle unas preguntas desafortunadamente empezó a volar su avión y me dice que lo aterrizó muy despacio y se rompieron unas piezas tiene un desperfecto y es lo que está arreglando ahora mismo les voy a dejar la información por si las personas de Tulsa Oklahoma quieren integrarse a este club lo pueden hacer les voy a dejar toda la información suscríbete vamos a regresarnos al lugar donde donde hacen las reparaciones la gente está disfrutando me dice que luego se hacen reuniones de otros estados que vienen a demostrar la manera en que puedan esas desvajas y amigos vamos a ver una vez más esta persona este miembro va a despegar el jet nuevamente vamos a esperar a que aterrice yo soy Luis Ponce de León desde Tulsa o Clajo creo que ya va a aterrizar el jet si, ya lo va a hacer me imagino que una vuelta más se está divirtiendo igual que yo es la primera vez que vengo a a ver esta clase de show tengo un amigo que tiene un drone y lo voló en su casa también muy divertido miren, ya lo va a aterrizar van a ver ahora mismo el tamaño de este de este avión de este avión miniatura nos dejamos mis despidos de ustedes yo soy Luis Ponce de León de este avión de este avión